Yo lo tomo Yo lo tomo Yo lo tomo Yo lo tomo Coca de buena es, de ti para mí, de ti para mí Coca de buena es, me pinto a la cabeza y me va por los pies Coca de buena es, coquín, 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 coquín Coca de buena es, oye coca que rica tú eres Coca de buena es, coquín, 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 coquín Coca de buena es, coquín, 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 coquín Coca que buena es, me pinto a la cabeza y 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 Música Música